Bueno, estamos pronto a completar la botella número 50 o el ladrillo ecológico número 50. Habitualmente nosotros en esta casa somos dos los que vivimos, yo y mi hijo Genaro quien está filmando ahora este videito y bueno, nos visita muy seguido uno de mis otros hijos León y aprovecho para mandarle saludo a Nazarena que no está. Bueno, les decía que nosotros hace ya ocho meses que tenemos el hábito de no tirar los plásticos o envases plásticos de los productos que consumimos en el cesto de basura de aquí de la casa. Los depositamos dentro de estas botellas PET y los vamos transformando en ladrillos ecológicos. O sea, estamos haciendo un reciclado y la otra etapa va a ser un reutilizado. Pero antes de esta etapa es muy importante esto. Imagínense, ocho meses, 50 ladrillos. Estas botellas o estos ladrillos pesan, tienen aproximadamente, contienen 300 gramos de estos plásticos. Así que hagan cuenta, son 15 kilos en ocho meses que nosotros dejamos de tirar, si se puede decir, o de que vayan estos plásticos al basural cielo abierto. Que es algo muy importante. Ya por lo menos están contenidos aquí y no lo vamos a encontrar estos plásticos diseminados en los sitios, en las calles y tampoco, por supuesto, en nuestro basural cielo abierto. Así que los invito a todos. Es algo muy sencillo para hacer y una vez que lo empiezan a hacer, les puedo asegurar y se lo transmiten a su hijo y se lo trasladan, ya no lo van a dejar de hacer. Es un hábito y es un hábito de muy buena conciencia y que nos beneficia a todos, que beneficia a nuestro medio ambiente, a la contaminación. Nosotros sabemos que estos plásticos demoran muchos años en degradarse y así que los invitamos a hacerlo. Por supuesto que los plásticos que contienen materiales o productos orgánicos, como carnes, como fiambres, etc., antes de ingresarlos a este envase hay que lavarlos. Es algo sencillo, algo rápido, tenemos tiempo en el día para hacerlo. Así que los invito a hacerlo. Y después ingresarlos a este contenedor o este envase. Así que ya saben, cuando generen estos envases, algunos los van a tirar en los puntos verdes, por supuesto, y guárdense algunos, reserven algunos, para hacer estos ladrillos ecológicos. Que les puedo asegurar a los que no se han sumado, a las familias que no se han sumado, imagínense que acá dos son los integrantes y en ocho meses generamos casi 15 kilos de estos plásticos, imagínense las familias con más integrantes. Así que los que todavía no se han sumado, los invito a hacerlo. Es una experiencia muy buena y algo que nos beneficia en definitiva a todos. Muchas gracias.